Hoy estamos haciendo presentación, la presentación oficial de la nueva Renault Kangoo, un lanzamiento muy, pero muy esperado, que se lanzó durante este último mes. Hoy tenemos la oportunidad de hacer la presentación oficial. Y bueno, contamos acá con cuatro unidades en el concesionario, de las cuales, bueno, una es la versión inicial, tenemos dos versiones intermedias en diferentes colores y a tope de gama. Esta, bueno, es una presentación muy esperada, después del lanzamiento también del nuevo Renault Kwid, que salió hace estos últimos meses. Y bueno, invitar más que nada a toda la gente de Río Gallegos a que se acerque, la pueda conocer. Esta es una presentación que la realizamos hoy, el día lunes, pero que va a seguir vigente durante toda la semana. Vamos a estar con promociones muy, pero muy interesantes de parte de fábrica. Bueno, la gente que por ahí todavía no la conoce a la financiación de Renault es una de las más completas, ya que te incluye todos, pero todos los gastos de entrega incluidos. Aparte, bueno, con bonificaciones muy importantes, ya que hoy van a poder iniciar sin abonar lo que es la suscripción que generalmente se abona. Aparte de eso, contamos con el sistema llave por llave, para que la gente pueda entregar su vehículo, recién cuando le entreguemos el cero y no quedarse a pie en ningún momento, y con cuotas muy, pero muy accesibles. Como te decía, aparte de este lanzamiento, esta promoción está vigente para todas las unidades, desde el nuevo Renault Kwid, que se lanzó estos últimos meses, como toda la gama de Renault. ¿Cuáles son algunas características que tienen estas tres versiones de la nueva Kangoo? Mira, es muy interesante, ya que, bueno, el diseño tanto exterior como interior fue totalmente renovado, pero aparte de eso, características de seguridad que ya vienen en la versión base. Por ejemplo, control de tracción, control de estabilidad, ayuda a arranque en pendiente, son cosas que la antigua Kangoo no traía en ninguna de sus versiones, ni siquiera en la tope de gama. Hoy estamos hablando que esas características están presentes desde la versión base de la nueva Renault Kangoo. Hablamos de un vehículo, bueno, un poquito más amplio, vemos también la comodidad, que seguramente es totalmente distinta a la anterior. Tal cual, la verdad es que viene muy, muy linda, tanto interior como exteriormente, como te les decía, y en tamaño también, es mucho más amplia, es mucho más cómoda, así que, bueno, la gente tendrá que verlo por sus propios ojos, acercarse acá al concesionario a partir de este día lunes y durante toda la semana para poder conocerla y, bueno, conocer también la financiación de Renault. Por favor, días y horarios de atención acá en la esquina Renault de la provincia. Mira, vamos a estar de corrido, nosotros de 9 de la mañana a 8 de la noche, se pueden acercar en cualquier horario, sí, ya sea al mediodía, a la siesta no hay ningún problema, siempre va a estar un asesor acá presente y, bueno, como te decía, poder enterarse de qué es la financiación.